No, es que trabajamos mucho, ¿no? Y desde las 5, deberíamos comer algo, yo creo. Ay, yo me iba a ir a bañar. Es que yo estoy enamorado de usted. Ay, no, por Dios, es que usted está enfermo. ¿Enfermo? Es que el amor es una enfermedad, ¿o qué? Listo, señorita. ¿Sí pudo? Sí, claro. Ay, gracias a Dios. Solamente le voy a dar una recomendación. El paso de agua, la perillita del paso de agua, trate en un vuelo mucho, ¿sí? Sí, porque entonces desde el agua te va a pasar frío. Ah, bueno, listo, listo, gracias. Allá abajo, yo le dejé el dinero en la mesa para que lo busquéis porque la verdad sí estoy como un poquito apurada. Listo, entonces, usted ya tiene mi número, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, ¿se va a bañar? Sí, sí. Allá bajito, puedo ir a buscar el dinero de una vez. Sí, abre la puerta y no importa, pero muchas gracias, ¿eh? Listo. Sí, abre la puerta y no importa. Sí, abre la puerta y no importa. No importa. Sí, sí, vamos, porque ese calentador me retrasó todo el día. Es que mira, son las 10 de la mañana. Pero tú no estabas aquí. O sea, pues yo escuché tus pasos, la puerta. ¿Seguro escuchaste al muchacho del calentador cuando se fue? Ah, ¿de más qué fue eso? Ay, no, qué regañada la que me van a pegar a mí. Bueno, vámonos, estoy rápido. Espera, espera. ¿Y las llaves de aquí? ¿Y las de la puerta? Sí, yo las tenía. Ayer, anoche, abrí todo. ¿Tú tienes la tuya? Sí, yo tengo la mía. ¿Seguro la dejaste caer con lo distraída que eres tú? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué te juro que yo siento que esta mujer a mí me odia? Vamos, vamos, vamos. Ya voy, sí, ya voy. Es que tuve un percance. Bueno, ya voy. ¡Suscríbete! 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 Ahorita las buscamos. No, es que no tiene sentido. A ver, si yo no tenía en el llavero. Pues tenía que estar en el llavero, ¿no? Es como si iban a desaparecer así como así. ¿Llegó? Tú eres demasiado despistada A ti se te olvida todo, no sabes dónde está nada Así que la llave no extraña Así que ahorita la buscamos, ¿sí? Eso está muy raro, no sé Ay, bueno, yo voy al cuarto No, 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 ven, te muestro los informes del trabajo Me quedaron súper, ya vas a ver, ¿no? Mira Ay, no, es que como que hasta me duele la cabeza Ay, no, es que trabajamos mucho, ¿no? Y desde las cinco deberíamos comer algo, yo creo Ay, yo me iba a ir a bañar No, 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 comamos algo rico, no sé Como unos nachos o unos tacos, no sé Bueno, bueno, rápido Sí, ay, ve No, te voy a hacer algo delicioso Tengo un sueño Y yo es que De hecho, no seafood Tengo un sueño Seguramente lo acomode mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Que hay alguien en mi cuarto. ¿En tu cuarto? Pero cállate, no hay que no me escuchar. ¿Pero quién está en tu cuarto? Los ruidos de esta mañana que te interrumpieron las llaves son es coincidencia. Hay alguien acá en la casa. ¿Qué, madre? ¿Pero qué? ¿Quién podrá ser? Bueno, no, 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 tenemos que hacer algo. El que me viene a arreglar el calentado, claro, es él. Ay, no. Es él porque cuando yo me iba a bañar, él se me quedó viendo muy raro. Y después que se fue, tú lo pasas que escuchaste a él. Sí, yo lo escuché en la mañana. Sí, sí, pero yo hice como que no lo vi porque pues hay que actuar inteligente. Ok. Pero lo que podemos hacer es actuar normal y llamar a la policía de una vez, Ana, de una. Ay, sí, Dani. Ay, no sé, llama. Ay, ¿qué va a hacer ese hombre? Ay, no sé. Pues no va a ser, no va a ser nada. Eh, bueno, sí, sí, nosotras no nos damos cuenta. Llama, llama. Ay, ¿dónde lo viste? En mi cuarto, es en el closet. Ay, busca. Ay, pero... Hola. Policía. Sí, sí, por favor, vengan a mi casa. Ya vivo en la calle 42, ¿dónde es eso? Sí, sí, en el edificio, sí, en el edificio. Ay, por favor. Llegué rápido porque tengo algo y me estoy en mi casa. Ay. Seguro que ya va a mandar a alguien, pero mientras tanto hay que actuar como si nada. Y pues, porque en este cuarto uno se queda lo que quiera ahí. Ok. Ok, actuar normal. Actuar normal. Dios mío. ¿Te vas a algo? Eres súper asustada. Yo sé, pero es que me da miedo. Si está ya y nos puede hacer algo, no sé. No, quédate, yo te hago la pasita. Haz la pasita. Se da cuenta que estamos, que sabemos, seguro sí nos va a hacer algo. Ay, no, Daniela. Ay, no sé, dile que se muevan. Ay, me da miedo. Ya, 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 cálmate, cálmate, sí. Yo sé, pero es que estamos en las dos solas en la casa. Igual, ahí está el cuchillo. Sí, sí. Ven, hagamos los tacos, ¿sí? Como si no estuviera nadie aquí mientras llega la policía. Ay, no. No, no, no. Quieto, quietecito, quietes. Eso. Yo le puedo explicar, sí. Tranquilo. Mano donde la pueda ver. Eso. Acércase. Quietecito ahí, eso. Volteate. Eso. Eso. De rodilla, de rodilla. Ahí. Ya, ya, venga. Déjame, déjame explicarle si yo estaba trabajando. ¡Yo vengo con la policía! ¡Usted se ha querido por echarme a nosotras! No te calmes, eso. ¿Se puede saber qué estabas haciendo en mi casa? Pero, ¿cómo así? Usted no me contrató, ¿pues, para arreglarla? Sí, ya se tenías que ir. Es un enfermo, es tan mal de la cabeza que estás haciendo en mi casa todavía. Estos, yo en mi cuarto estaba. ¿Se puede saber? ¡Habla, a ver! ¿Qué me querías robar? ¡Dinero! Yo no le quiero robar nada. Yo no soy ningún ladrón. Es que, es que yo estoy enamorado de usted. Ay, no, por Dios. Es que usted está enfermo. ¿Enfermo? Es que el amor es una enfermedad, ¿o qué? Yo estoy enamorado y usted... ¡Que se quede quieto! Me encanta cómo huelen sus cosas. Ay, no. Todo lo que tenía en el baño, sus rojas, sus labiales, el esmalte. ¿Sí? ¿Qué? Pues, bueno, usted va a ir a la cárcel para que huele el ambiente de ella, a ver si le gusta, para cómo... No, no, venga, no. Eso no tiene ningún problema. ¡Enfermo! ¡Ay, lléveselo! ¡Ay, lléveselo! ¡Ay, qué perverdito! ¿Qué le pasa? ¡Ay, no! Y oliendo tus cosas, ¡qué asco! ¡Ay, quién sabe hace cuánto he estado aquí! Desde esta mañana, pero no se raro nada y gracias a Dios ya vino la policía, ¿sí? Ay, Daniela... ¿Qué es esto? Y hay que tener... Hay que cambiar las llaves, obviamente. Seguro todavía tiene la tuya. Sí, la mía. Mi llave. No importa, vamos a cambiarla ya, ¿sí? Pero no pasó nada. Gracias a Dios no pasó nada. Vamos, vamos a seguir haciendo nuestra comida.